¿Qué campeón me recomiendas para jungla? Dependiendo del elo. Si eres elo bajo yo te recomendaría a personajes como G, por ejemplo, que carrillan al bestia. Un Graves. Un Graves está rotísimo. Ya, pero Graves es más complicadillo. Digo en elo bajo, y en elo bajo la gente es como decir una Elise. En elo bajo no sé yo si la gente va a saber usar muy bien al campeón. A ver, el grave es dar autoataques y tirar bien la Q y la R. Eso sí. Tito. Pero a ver, no sé a qué te refieres con elo bajo. Si con elo bajo te estás refiriendo a oro, pues sí. No, con elo bajo, bronce y plata. Tío, mira. Me encanta. Los ojitos que pone, tío. En serio. Yo creo que es lo mejor de la skin. Déjamelo mirar. Es que es un puto moco. Bueno, pues por lo que se ve va a estar, entre comillas, divertida la partida. Es una ATP Vayne. A ver si es verdad. Hay buenas plays ante mí. ес, en serio. Hay buenas tardes. Hay buenas tardes. Hay buenas tardes. Vale, vale, vale Y tío, lo que no me mola del todo Es la Twitch con una, pero bueno A ver, que no lo veo mal campeón, eh Pero para este elo no No veo algo que sea estrictamente necesario Tira que hay una cuba, lo que sea, alguno Repartimos papá y ahora mismo Ya, sí, sí Vale, espérate un momentito Ahí está Vale, vale, vale Ok Para, 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 para Cuidado, bueno, eh, chicos Acabo de hacer un tutorial intensivo de cómo no formarte ningún minión Pero nada, chavales Joder, que he hecho, ¿what? A ver, a ver, se me había ido, había, me había dejado de ver la Q Uy Nadie lo ha visto, algo Nadie lo ha visto Que fail, tío Se me había ido el dedito No sé Bueno, a ver, cuidado, eh Salud, Wizzon Coño, el gordito, déjamelo, déjamelo Ya, perfecto Vale, el dragón es, es el infernal, eh Tiene que ser nuestro, eh Un saludo a Shoth Un saludo a Mariano Escúchame Dime Ayúdame, ayúdame a pulsar esto rápido Que me quiero baquear a por la lágrima ya Que si no voy a empezar a cargarla muy tarde Ok, me parece bien Tú ya sabes, cuando te dejo en la E Tiras ahí el saltito y ya está Bueno, vamos Espero que no venga a tocarme los huevos Hola, lo he puesto afuera, le va Ahí se te ha ido un poco, sí Me va ya también Joder, tío, y me he quedado ahí Qué mierda Fuck Un motivo más por el cual reportarte Es el de Blocks Es el de Wizzon Es el de Gat Tío, qué asco Es el típico Gragas que empieza hasta a crear anillos de Doran Y que te mete un nuevo doble de media vida, ¿sabes? Sí, no El otro día jugué yo contra uno de esos Gragas Ni yo Los 4 o 5 primeros minutos de partida Pero porque No sé, tío En mi cabeza no estaba asimilado el concepto de Gragas tan, tan ridículamente tanque Llevando full objetos de AP Déjame el gordo, ¿vale? Este me lo queda Pero podemos frisear, ¿eh? Vale Mira, mira, mira Vale, yo creo que muere Ven a Warwick Bien, perfecto Buenísima, chicos Vamos a poner Good job, guys Aquí, qué pena Bueno, espérate Que matan a Echo otra vez 3-0 No sé por qué Va a hacer tú Hostia A ver, yo sí tengo suerte Y tiro una buena acción arcana No me jodas A la mierda Echo 4-0 Uf, bueno 3-0-1 Va, chaval Va a estar complicado ahí ya esta mierda, ¿eh? Encima la Twitch es española Y te eres una mierda Me da miedito Me da miedito Para, 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 para Gracias por el Por el follow De Liza De Prox Déjamelo, gordo ¿Vale? Y este Uy, co- Uy, hostia Tampoco quiero meterme Sinceramente Un saludo terrible Y gracias por la adquisición Bebeto Déjame este minion Empecemos A ver La Vayne no creo que se haya vaqueado Porque no tiene dinero para nada Estará como gelando Mira, al dragón Cuidado, ¿eh, tía? Estás solo Cuidado, ¿eh? Vale, estoy yendo Vale, me quedan Me quedan diez segundos Ahora lo guardo esto Las gelbesitas Ten cuidado Estás solo, ¿eh? Cuidado tú Tengo yo ping, si no Vale Está bien Vale, buenísima Tengo el guardo, ¿vale? Cuidado que son niveles, ¿eh? Bueno Cuidado, cuidado Que viene el lobito, ¿eh? Atento, ¿eh? ¿Viene el lobo feroso o qué? Tengo ulti, ¿eh? ¿Cómo se? Si se acerca un poquito Déjame este Ah, qué pena, tío El problema es que yo estoy bajo de mana ¿Dragon? Bueno, yo tengo ulti, ¿vale? Vale, si quiero pushar esto otra vez Medianamente rápido Pero para no dejarle la wave En medio de la línea Y que no la metan en el cúrculo luego Vamos a abajo Nos quedamos mejor Se va que hoy me compro ya el manamune Me parece bien Fíjate, yo me voy a pillar mejor las estas ¡No! Que sea la hija de... ¡Fucka! ¿Cuántos hits? ¡Qué golfa! Me ha jodido el... El back Será perla Saludo, Carlos A ver Saco 20 minions a la vine, pero... Creo que no es que esté colaborando mucho A mí, personalmente No por planearle, ¿eh? Pero a mí, personalmente, me costaría mucho Ir 1-5 al minuto 10 O sea, me cuesta morir Cada dos minutos Entre que vas y vuelves a línea Se pasa casi el tiempo de los dos minutos No A la mierda Twitch No, olvídate Twitch En... En jungla Nivel 6 y 0-3, tío Ya olvídate Se supone que Twitch está roto en early En plan... Espera que, tío Si ya nada más empezar va de puta madre Ya olvídate Pero bueno Así es la vida, chicos Así es la vida A ver Sigo siendo una real Lo único A ver La puta es que ellos tienen una vine, ¿no? Sigo siendo una real Y creo que están en el dragón Llámame, loco No sé Déjame el guardeste Vaya, tela Que una de carry tenga que hacer trabajo de un support Vale, ahora vuelvo, ¿vale? Voy a... A guardear Ya que has puesto aquí el pink Guardo yo mi pink aquí Sí, el de arriba, ¿no? Sí Y un guarda aquí Ahí está Vuelvo Mira, mira Tú Dragón Pero bueno ¿Se lo estáis haciendo ya? Sí Tú vente, tú vente Te has suicidado a esta mujer No sé qué hace Ahí está, justo Le metí la ulti Buena ulti Yo le metí la ulti al Z también, tío Dime que muere Qué asco Joder No me jodas que se enjapa, tío Que el eco Por lo que se ve es Está Está programado para curar al enemigo Porque tiene de todo menos daño Es decir Porque tiene de todo menos jaspa Como casilla, ¿no? La vaina no la veo, ¿eh? Vale Está aquí Ay, Dios mío Dios mío No, tío 0, 3, 1, 6 1, 6 Tío, que va el puto eco Buah, chaval Good puto luck Niño Qué pena, qué pena, tío Muchas gracias A esas 82 personas Que estáis en Twitch Muchísimas gracias, chicos Se agradece muchísimo Si os quiere, chicos ¿Por dónde viene el Warwick, tío? No, no Cuidado Uh, buena Buena, eh Bien, bien Buena Bueno, no está mal No está mal Joder Un celular O Rage O como se diga Un celular LoL de Agus Y gracias por el Fuelo Bien ¿Dónde va este hombre? Vamos, Renek Vamos, Renek No llego, llego Ay, se escapa Qué asco, tío Pero bueno Al menos se rompe Bueno, a ver La gasta el Flash Va, pero está el Z aquí Ha muerto al final Hostia, ha muerto al final Sí Qué asco, tío Pero la ha matado con el Con el Thunderlord O sea, más que con el daño De la marca Fui con el daño del Thunderlord Min Uy, esa ulti de Echo No, ahí ha sido un poco Cagada la Echo Qué hago en la puta Me voy a ir a por La piedra de visión No, me va a romper El ward Vale, está bien Además, así pillo CD A mí el que me está dando miedo Es el Gragas Ahí está El Gragas, vale No es que esté haciendo mucho 1-0-0-0 Va Pero como salga el protobelt Me guanshotea Me tira EQR Y a mí, vamos Gracias a Derek Y a Pigle Por el follow Se agradece, chicos Van a matar Los de bot, eh Vale, mira Están por ahí Está intacta la torre No te rayes Ganamos el 2x2 fácil ahora Yo creo Vale, Warwick y Gragas en top Y Zed en mid Ya, ya Pero es que el Zed Se va a llevar la torre en medio A matar a Renek Al final Qué pena, tío Chicos No, no Si, si Yo entro Lo que pasa es que ¿Cómo le das a Q? Ahí está Perfecto Perfecto No es fucking bad Oh, coño Vamos El problema es el Zed ¿Sabes? Vale, os tanqueo, eh Estoy tanqueando, eh Vale, perfecto Perfecto, chicos Good job Está bajando el Zed, eh Vale Vale, no, no está bajando, no He tirado la ulti a medio Y no se ha llevado la torre Porque he tirado la ulti a medio Vale, cuidado Porque Warwick puede estar viniendo, eh Que corre que flipas No sé dónde coño está Pero puede venir Vale ¿Te salvas? Vale Dios, menos mal Menos mal Dios, hostias Mira que se me muera aquí mi ADC Vale, muy buena, chicos Vamos a pillar esto Ahora que lo han modificado Y vamos a romper esto Y el dragón en un minuto Encima es infernal, eh Tiene que ser nuestro, chicos Está el red A full, eh Un saludo a Mauro Y muchas gracias por Los viewers Los 80 Muchísimas gracias, chicos Se agradece muchísimo Y gracias a Jungler Northlin Daza Muchas gracias por el follow, chicos Hostias Espérate Vamos a full, a full, a full, a full No, está bien, está bien, está bien Corre Vamos, rubio Joder, rubio El problema está en que Lo más mínimo de CC Ahí por parte de quien sea Me hubiera hecho la doble, tío Pero Con el C tan fereado Ahí la ha cagado un poco René Que se ha metido macho hasta aquí Se ha metido muchísimo Y yo lo he ido siguiendo Pero nada, olvídate, tío Pero bueno, no pasa nada Un saludo a Yoshi Un saludo a Bambo Un saludo a Leonardo Un saludo a Bambo Mi E ha sido lo que le digo He tirado una E en plan Porque se la ha tirado el Z de la Twitch Y he tirado la E a rango corto Para intentar un short de arrocer el Z Y ha hecho, en vez de daño Ha hecho insta R hacia atrás Tío, porque luego me ha venido aquí a mí de cara Putada, loco Muchas gracias por el follow, David Un abrazo Un saludo a Sebas Dejadme Estos minos son míos Ahí está Perfecto Vamos a poner aquí el pink Esto es un poco arriesgado Pero Vale, tú ve a pushando Voy a guardar esto, ¿vale? Por si van a por ti Parece correcto Vale, bien, mira Vale, hay tres en el top Mira, mira, gragas Hola, gordo Mira, le jodí Por si acaso Tú no, que no escapé Nada, se pira, tío Es que aguanta demasiado Si no me vale, sí Ya, joder A mí que es la puta Ah, qué mierda Casi rompo el worth Al menos aún no tengo daño Y no ha sido muy worth it esto Porque se lleva en la torre arriba Ya, por eso mismo Era o le matábamos O... Y no, no le hemos matado No, tío, guarda Y espérate porque Echo Muere Ay, Echo Es que va a 3-8, tío ¡Coño! No, a la mierda Qué cabrones, tío Joder, tío Qué mierda No, a la mierda No, olvídate Esta partida está jodidilla Está bastante jodida Gracias por el follow Felikisiano Y Silveiro Muchas gracias, chicos Un saludo, Anderson A ver, con el rojo Puedo dar mucho por culo Yo, en cuanto coja El muro maná Que va a ser de aquí a nada Se han hecho barondo La putada Es que no sé por qué Coño se ha quedado Renek Tío, es que no entiendo, tío Me gusta el alzado Es que no sé por qué Se ha quedado, tío Si sacan de hace dragón Pues vete para atrás Mira, está jugando Sin ganas, yo creo Ay, qué gente Gracias por la suscripción, Marcos Vamos Le he metido Dale, dale, dale Vamos Vale, bien, bien, bien No está mal, no está mal No está mal, no está mal Muy buenas, chicos Good job El Zed se está dedicando A flip-pushar con la partida, tío Ya, el puto Zed Me va a joder No está haciendo nada mal Ahora el puto Zed Pues que gragas, tío Aguanta que flipas Si no me he metido Con la cuya esa mierda Pero con lo que aguanta el cabrón Hola, pero Lo que no entiendes ¿Por qué le luchan, tío? De verdad que no lo entiendo, macho Me tengo que baquear, eh Si no se lleva a perder Sí, sí, baquea Ahí, no te va a poder el back ¿Ves? Ves por eso Ah, igualmente se va a llevar ¿Aguantas, no? ¿Aguantas? Hostias Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta Estoy yendo a mí Qué mierda Creí que aguantabas, tío Puto gordo, eh Ah, y me ha sacado los dos amunes Hasta que no coja la hoja del rey No lo voy a poder hacer, no Ya, sí Eso te voy a hacer Es una putada Es que no, no No me deja tampoco ir a mí A mí A vos Bueno, vienen todos, eh Ya podemos correr Bah, tío, qué mal Tío, qué mal Bueno, Warwick 2 ¿El que faltaba? Lobo feroz Voy a defender esto Pero déjame el gordo, cabrón Que tengo las marcas 90 viewers Pues muchísimas gracias Josh O yo sí Muchísimas gracias, chicos Y un saludo, ananazo Uy, ese rey Chaval Está más muerto Que el día que le tiene el barco Ay, qué mierda, loco No sé si has visto Que one shot Le acaba de pegar a la Vayne No Pero esto se gana, eh Esto se gana, coño Esto se gana, hostia Vamos, chicos Dragone 24, eh Lo único es eco, eh Que no lo hace mal Pero, uff, es que no aguanto una mierda Hostia, espérate Está fuerte el puto Wow El puto Gragas, eh Está fuertecillo el cabrón Un saludo El Zed Una Twitch El problema es Twitch Que lo está haciendo muy, muy mal Está, le meto todo, eh Vale, luego he ensoteado De que pueda hacer daño a la Twitch Uy Venga Y eso que le he curado, tío Lo que mete Zed WTF Y eso que le he metido la Q, eh Y le he curado, te flipas No, el puta Puta mierda Fuck No, que cabrón Justo ha hecho flash Le he stuneado, le he stuneado Uy, te salvas Buenísima Pongo un guarda, eh Hostia, que me ha dado a mí Será puto ¿Qué hace? ¿Qué hace eco? Joder, me cago en la puta Tengo esta renovación, vale Ah, corre, corre Sí, sí, sí Poco a poco Vete Ah, yo me salvo Sí, sí, tú vete, tú vete No, que me mate a mí Hijo de puta, chaval Es que, tío El puto Warwick Lo que corre el cabrón Mira, te pillan Mira cómo corre Pero qué es eso What the fuck, tío Qué cojones Ese salto ha sido muy, muy falso ¿Qué cojones, tío? Fíjate que digo No voy a saltar Porque tenía yo la E antes, ¿sabes? Digo No voy a saltar Yo lo Qué puto canteo, chaval Pero la ha saltado Escúchame desde aquí hasta aquí, eh Bueno, desde aquí hasta aquí Qué puto canteo, tío Bueno, no pasa nada Para los que estéis en YouTube Chicos Ya sabes que estoy streameando También en Twitch, ¿vale? Yo agradecería que me vierais Desde Twitch Lo agradecería bastante Y muchas gracias por el Follow Silveiro Lates Bueno, Leitz Nanazo Itchpro 4850 Etc Muchas gracias, chicos Y gracias por la suscripción Marcos, Terry, Carlos y Sebastián Se agradece mucho, chicos Voy a pillar el rojo Pero alguien tiene que ir En cuanto Bueno, no sé si es que está Elimitar open Ya por lo de la vaina Pero Le saco un bastante minion Si engancho al Zed Le pego yo one shot a Zed Eso ya te lo digo yo Que ya te veo muy gordo El problema es que me enganchan A mí de una ¿Me has visto? Va, muero Creo que muero No Mira, no me llega a tirar el G al yo mío Sí, y morías Nada, fallo mío Tendré que haber metido La cura de primera Así ya está Es que tarda tanto en bajar, macho ¿Crees que va a bajar antes Y no baja? Déjame agordar Bien Fáil menos minion, coño Vale, pues no Te gustan los hombres Ojo, ojo, ojo Toma esa ulti Uh Mira, está más muerto A la vaina, eh No, al menos te intento salvar ahí Puedes contra ella Salvas, ¿no? Confío en ti, amigo Vámonos Uh Uh Escúchame Me he quedado más pelado De vida Lo sé, lo sé Te he visto más muerto, niño Buenísima, chicos Vámonos Vámonos Qué varón, eh 30 Y mierda Llega a estar ahora Y nos hacíamos un varón A ver, esta partida Esta partida más rana El gordo Para el nene No por decir nada Pero en verdad No le estamos echando a la pala Tú y yo, ¿sabes? Sí, verdad Opina lo mismo Sí, lo has hecho muy bien ahí Sí, y no por echarme flores Ya lo sabéis Pero Ya va a ser por el ego Que ha empezado 2 2-6 o así, ¿no? O 3-8 ¿Qué hace? What the fuck No, no, no Buah, ya podéis Hiros, hiros Esto es overextend, tío Vámonos Vámonos, anda Vámonos Vámonos, coño No, voy muy 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 Joder Joder, me cago en la puta De unos ¿Queréis ir? Iros Que están todos vivos Joder Por favor Vamos, René Vete, coño Tío Qué gente Qué gente, tío Fuck Un saludo Aker Hostia Me he ido mal Está puesto ahí El culillo apretado Como los Ya ves, he apretado el culo Que casi trago la silla Así Jajaja Yes ¿Por qué te gusta Que estemos en Twitch? Eh, porque Me molaría Ya sabéis que va por posicionamiento Cuando más gente te va Mejor que estás posicionado Y la verdad es que me estoy viendo Bastante desde Twitch Y lo agradezco muchísimo, tío Hostia, tengo ulti Pero no me van a joder A lo bestia Tiro mi ulti a Vayne Cuando aparece la... Ahí está ¿Lol? Escúchame Me ha buen shoteado El puto Warwick, tío Como quiere Venga Ay, Dios Qué pena de ulti Joder, he cono Joder, he cono Joder, he cono Únicamente Únicamente el Warwick Me ha matado a mí, ¿sabes? No me ha pegado nadie más Solamente el Warwick Ay, Dios Me ha cogido Me ha tirado la ulti Q, Hydra Ya está Ay, Dios mío Putísimo Warwick, tío Es que está rotísimo el cabrón Me tienes que hacer pill Porque si me entra Warwick de una Como ha hecho nuestra teamfight A mí, vamos Está jodida esta vaina, está jodida Gracias por el follow, que ha Y he habido Dime, dime No, no, que digo Que nuestra teamfight Me ha jodido el que privas Joder, cabrón Que no se llevan Hablo todo dialecto Es que el puto Gragas, tío Está ahora de muda Gragas, top Está riquísimo el cabrón Y no solo eso Sino que se han llevado Nasores de gratis, tío Hostia Mira, mira, mira Estoy intentando Es que no puedo hacer nada Antes de eso, tío Wow Te ha volado Te ha volado, eh Y se escapa otra vez Ande, que te jodan Que asco, por favor Que me vas a comparar La Twitch, tío Que realmente ahora mismo Es la última anti-fight No ha aportado nada A lo mejor No te pones Warwick, tío Ahora mismo Yo no le toso, al menos Si tiene ulti Hay un puto comien Ay, que se come toda la torre Mira lo que se cura, tío ¡Lo hay! Está pegando la torre y todo Y mira lo que se cura ¿Qué? ¿Quién cuño me ha metido tantísimo? ¿Pero es Avein? Tío, que... Tío Me ha hecho un hijo ahí en 0, ¿cómo? Joder Y Avein no es genanta la partida, tío No No, aún así El problema en esta partida Ha sido Twitch, eh Bueno René la verdad es que va a comer culo Pero el que peor ha jugado Ha sido Twitch Un Twitch jungla Está muy bien Pero si en early revienta Y en early ha perdido Y va a 0,3 o 0,4 Y ya Y es la puta de Twitch jungla Que es un buen pick Pero siempre y cuando lo hagas muy bien En early Si en early pierdes ya olvídate Está la cosa casi chisima Pero bueno, no pasa nada Ay, personalmente No es que me desagrade el campeón Ni la posición en la que se fuegue Tanto de carry como jungla Pero no para este elo O de puta Este minion gordo Ha traído la torre De graciao Falete, ¿no? Muchas gracias por el flow Rata Magical No, tú y Joder, el re El Joder, no me sale un habló Hostia Eh, renekton Coño También el otro Joder Ay, buena Muy buena No puedo hacer más, tío Bueno Puto Gragas Lo que aguante Lo que mete Con la tontería Joder Enfoco tu cámara Sabes Y veo ahí Nautilus Contra Contra Gragas Sabes Así como venga Lucha de meta Pues Fortaleza Contra fortaleza Acariciándose, ¿no? Gracias por la suscripción, Valto Claro, es que esta partida No, no va a quedar, eh Y mira que me jode esta partida Porque es que Tampoco vamos tan mal 44 30 Pero es que claro, tío No, no, si Escúchame Yo voy 9, 4, 13 Sabes Yo es que no he ido mal En ningún momento Yo no he ido por detrás Vamos, nada Lo mejor de tío Es que el renekton Ha pegado La pedada del año La Twitch Igual Porque ha muerto El renekton 9 La Twitch 12 Y el Echo 13 veces Sí Y luego Yo he muerto 4 Y tú he muerto 6 Y estas dos últimas Me mata el Warwick De una ulti entera No, no Es una putada Simplemente Me tira la ulti Y ya está O sea, mi sobrina Chicas Lo siento Si está llorando mucho Pero es lo que hay Un saludo felico Es que es eso Este Es que Twitch Tío Lo ha hecho bastante mal En esta partida Tío En general Una pena La verdad Pero bueno Cosas que pasan Chicos Hostias que vienen ¡Hurri! Handa que también Echo Tío Es que es para hostiar La vez Tío Quanto hate Quanto hate Dios No me voy a dejar de bailar Corre Joder Dios Su puta madre Niño Dios mío Tío Que mierda Que mierda